Mis chuladas, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, a la vez que ven en este videito. Vamos, otro videito más, y espero que todas se encuentren mucho muy bien. De salud, ya saben que es lo que yo les deseo siempre, 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 que Dios me las bendiga, hoy, mañana y siempre. Pues, ya que yo, pues todavía me voy a ir un poquito, me permita, les digo, no se me quiere evitar este video de aquí, ya me tomé unas planas, después de unas vitaminas, el día de ayer, o el día de antier, me vinieron a inyectar aquí, porque le dije a la pestaña, diga tu mami que se me viene a poner la inyección aquí, le digo que no me hacían que me iba a mandar, este, en la carretera con mi silla, ¿verdad? Y sí, sí vinieron, sí vinieron, la mamá de, de esta, de la pestañuda. Pues aquí estoy solita, voy a ver qué me voy a almorzar, porque yo ni se fue a la escuela, y ya lo, pues, ya me la van a mandar, ya me la van a mandar, ya me la van a mandar, que están, que ven a mi niña. Y después yo voy a hacer unas, enricoladas, no, enricoladas, no se me entiende, aquí les dijimos tacos doblados, esto tiene nada más doblada, y pues, ya la doblé, ya te apliqué la verdura, ya tengo mis chiles cociendo, Voy a poner a, ahí estamos del chile, porque voy a hacer un, un poquito de caldito, de caldito así se impone, nada más con, unos frisas, y mi tomatito, y su ajo, y su cebolla, y su, sus cominos, para que me toquen tantillas, ¿verdad? Entonces, vamos mis chuladas, vamos a, a guisar, y no sé conmigo. Pues ahí ya tengo mis tomatitos, y mi chilito, ya nada más le voy a poner un ajito para la salsa, y estos son los, los que yo que venden en Valderrama, que dicen taquitos doblados, no llevan nada, es pura tortilla, pura tortilla, pero ahí se van a poner frijolitos encima, queso, su crema, su verdura, su cebolla, y su jitomate, ¿sí? Aquí ya tengo, listos mis jitomates, para, para picarlos ahí, para hacer un caldito, voy a hacer poquito caldito nada más, no voy a hacer mucho, porque no son muchos, no hay mucha tortilla, entonces, estoy grabando medio solita, espero que, que me entiendan, que me comprendan, que pues, tardadito, pero pues allá no, y a ver si ya, llega mi Johnny, para que me ayude a grabar, voy a moler la salsita, Pues listo, así quedó mi salsita, vean, miren, picocita, así quedó mi salsita para mis, taquitos doblados, que así le decimos aquí, Pues vean, mis chulas, voy, pasito a pasito, ya aquí tengo mis frijolitos, estos, no van tan espesos, bueno, yo no, yo no los hago tan espesos, vean, voy pasito a pasito, porque les digo, estoy grabando yo, ahorita voy a, hacer mi caldito, Un poquito frijolitos, pues ahora voy a colgar el caldito, si, vean, aquí le puse un ajito, y poquitos cominitos, porque puse poquito caldito, Pues como les digo, mi chulada, voy por partes, ahora ya voy a, a refirme el jitomatito, miren, le puse una frijolita, nada más, una pastillita, eso es lo que voy a hacer, ajo y comino, Al último, al último que, este, le quité un jitomate, le quité un jitomate, me cobo ese poquito caldito, Dice, para qué voy a echar a poner, el jitomatito, eh, Pues nada más, nada más, nada más uno de, le puse un jitomatito, No, aje, te azone un poquito, para ponerle más agüita, ¿Qué mami, qué? Ya está, mis amores, ya está, vean, Poquito, le doy, porque voy a agarrar poquita tortilla, Ahí está mi caldito, Para poner a los taquitos doblados, decimos aquí, Vente acá, Vente acá, Este teléfono, Pues le digo, mis amores, voy poco a poquito, ya que pues ando con trabajo, ¿verdad? Este, voy pasito a pasito, porque pues, me canso, y este, ya estoy dorando la, Le digo, no lleva nada, es pura tortilla doblada, Así los ven aquí en, en Valderrama, ya nada más le ponen frijol, niños, eh, ya nada más, este, se le ponen puros frijolitos ahí, Y todo lo de la verdurita, quesito, cremita, todo, y es todo, y pues yo los quiero con mi tomatito y cebolla, ahorita les enseñamos, Seguimos con lo demás después, pues mi chulada, ya llegó la famosísima, ¡Halo! Ahí llegó, ahí llegó mi guachita, Está preparando las, Los taquitos doblados, ¡Halo! Trae audífonos, no, oye, No, oye lo que le estoy diciendo, Ahí está preparando, Llego con frijolitos, Frijolitos, este, Salsita, todo, ya tiene, Así como la sal, le voy a echar los floritos ahí adentro, Y es todo, Y a comer, Pues mi chulada, ya estamos comiendo, Comiendo Yoni, vean, Aquí está mi platito, Y falta, lo viene al también, Ven ya va, A comer sus taquitos, Es el plato de algo también, De ahí llegó mi guachita, ya, Y pues, Empecé con frijolitos, Pero estamos comiendo bien sabroso, Muy rico, Aguacatitos que nos regalaron también, Y muy sabroso, La verdad, Pues vean, Que tenía más sabor a Yoni, Ya acabó, Ya acabó mi guachita, Porque siempre cuando yo llego, Llegan a la escuela como, Y le mandan saludos, A toda mi gente bonita, Hermosa, Chulos, Preciosas, Y le mandan saludos, A toda la gente que les apoya, Le mandan saludos, A toda mi gente bonita, Vengan a comer, A ver si comienes de mi abuelita, ¿A qué les vas a dar, Ya no tienes que darles? ¿A qué les vas a dar, Me vas a quitar a mí? Ay, Yo le mando saludos, A mi abuelo, Y a la gente bonita, Le mando saludos, A toda mi gente bonita, A, A mi tía, A mi tía, A mi tía, Yo le mando saludos, Y bendiciones a todas mis chuladas, Yo como no tengo dientes aquí, Voy a comer poco a poquito, Poco a poquito, Me lo voy saboreando, Pues mi gente, Ya acabamos de comer, Vean cuánta basura hay, Del pinzal, Vamos a, A platicar tantito con ustedes, No sé ustedes qué opinen, Pido de su opinión, Miren, Este, El día de ayer, El día de ayer, Le dije a un muchacho, Que si me, Me mochaba una rama, De pinzal, Verdad, Miren, Ya que había muchas, Arriba de la lámina, Estaba, Feo de, De las ramas de pinzal, Y pues ya le quedó descubierto, Para allá, Miren, Ahí ya le quitó, Y, También, Este, Le cortó también allá, Porque las ramas, Ya estaban pegando acá arriba, A la, A la rama, A la rama del pino, Entonces, Les digo que, ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Yo quiero que corten el pinzal, El pinzal, Y voy a decir, ¿Por qué no creen que por la basura? No, Basura tengo harta, Ya que voy a, A meter el humo, No creen que por la basura, Tenía una sombra muy bonita, Una sombra muy hermosa, Pero, Miren, Ya todo eso, Ya quedó también descubierto, Miren, Porque ya le cortó ahí, Pero, El por qué les digo que, Queremos cortar el pinzal, Yo sé que es un, Un, Un arbolito que tiene vida, Pero miren, Y aquí ya está, Codiendo la, La tela, Aquí de la cerca, Y no tanto eso como, Que las raíces, Miren, Las raíces vienen hasta acá, Ya me he reventado, Las escaleras allá, Porque vean, Como están las raíces ahí, Seguimos mi gente, Entonces le digo, Esas raíces, Van por debajo, ¿Verdad? Y vean, Hasta donde están las raíces, Ya aquí de, De la este, Y el pinzal, Les digo, No crean que por la basura, No, 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 Es que ahí están, Y ya las escaleras, Ya las partieron, Miren, Entonces si pueden alzar, Si pueden levantar ahí, Reventar, Las jardineras y yeso, Miren, Después queremos, Cortar el pinzal, No sé qué opinan ustedes, Porque vean, Hasta acá están las raíces, Hasta acá todo esto, Y todo eso va a reventar ahí, Las jardineras, Y no, Pues sí, Porque van por debajo, De la tierra, Entonces, Por debajo hay muchas raíces, Para acá también, Te les voy a enseñar, Ya me quedé atorada aquí, Este, Para acá también, Vean, Vean, No, Habían visto la mañana, Cómo estaba de basura, Pero no tanto, Por la basura, Vean, Acá también, Ya van unas, Unas raíces, Estas raíces, También pueden joder ahí, Lavarla, Porque van por debajo, Es por eso, Queremos cortar el pinzal, Ustedes les voy a enseñar, Allá afuera, También cómo está, Mira, Nada más, Cuánta basura, Vean, Voy a salir para acá, Para afuera, Compartirles, Tantito, Ya ustedes, Cuánta basura, Por más de que se barra, Esta basurita, Ahí vaya, Ahí vaya, Ahí vaya, Aquí voy por mi caminito, Les digo, Mis chuladas, Que yo, Todavía estoy con la opción, De que si va, Un elotito, Por ahí, Estoy entre, Sí, Estoy entre, No, Porque mucha gente, Lo me dice, Ya arrancala, Dice, Ya arrancala, Ya no te va a dar nada, Le digo, ¿A poco creen que ya no ve nada? No, Dice, Ya no, Ya se pasó el tiempo, Pero le digo, Ya este, Abonada, Le dio tres abonadas, Millones, Tres abonadas, Le dio la milpa, Pero yo, Sigo con las, Con la esperanza, De que si va a haber, La opción, De que va a haber, Loquitos, No creándome de cansadita, Ya cualquier, Ya no, Como que ya no sé, Ya para hacer que hacer, Ya no sé, Para hacer que hacer, Ya cualquier cosita, Ya se me canso mucho, Me canso muchísimo, Ya, La hoja he tirado, Mejor, Para que le llegue, Bien para allá, Le digo este, Allá tengo otra, Otra matita, De tomatito, También para allá, ¿Y qué les pareció, Mi visita, Mis chuladas, A ver, Platíquenme, ¿Qué les pareció, Mi visita, Doña Angelita, Muy platicona, ¿Verdad, Don, Don Ponchito, Su esposo, Don Alfonso, Que hay muy platicones, También, Los otros, Suscriptores, Que vinieron a visitar, También, Pero ellos no quisieron, Que los grabara, Ay, Doña Angelita, Bien alegre, Luego dijo, A mí, Gráveme, Gráveme, Me encanta, Dice que me graben, Yo no obsede a las mías, A mí también me gusta, Que me, Me graben, A mí que me gusta, Que me graben, Y que me saquen fotos, Ah, Me encanta, Y bien, Platícona, Doña Angelita, A ver, Cuando, Muy bien, A venir, Y ahorita ya tienen, En, En este, En un año, Dirían tres veces, Ya para acá, Digo, Espero que no sea, Ni la primera, Ni la última vez, Que nos visiten, Vamos a venir, Me compró dos servilletas, También, Me compró dos servilletas, Luego dijo, Que se las enseñara, Y, Y cuánto, Le dio el precio, No, Nada de que haya dicho, Bájelo, Está muy cara, Para nada, Para nada, Lo dijo su esposo, Porque ya se iba a llevar, Uno le dijo, Llévate las dos, Dice, Las dos servilletas, Y sí, Se llevó las dos servilletas, Pues digo, Que ella, Ella, Digo yo, Pues que bueno, Verdad, Que, Que sus hijos, Si dejaron que se juntara, Con, Que se buscara pareja, Pero no, Los míos, Nunca quisieron, Hasta ahí, Se va a quedar, Le decía yo, Ah, Si ustedes, No se busquen mujer, No se busquen mujer, También ustedes, Y luego, Mis hijos celosos, Y, Me sale otro celoso, Y yo, Ni ha, Hijo, Ese guachito, Es muy celoso, Demás, Pero no, Yo de que había buscado a alguien, Cuando quedé joven, Ahorita ya, Para qué, Ahorita ya, No, Ya voy a acabar mis días, Con mis nietos, Los años que Dios me dé, Acabar con mis guachitos, Dice una suscriptora, Que que hermoso video, Como le gustó, El video donde, Vino doña Angelita, Angelita, Si parece que es Angelita, Angelita o Angélica, No, Angelita, Este, Muy platicona, Muy linda, Luego las palabras, Que me dijo, Que hubo, Que bonito, Sentí yo, Con las palabras tan hermosas, Que me dijo, Palabras de ánimo, La verdad, Dice mi suscriptora, Dice, No, Si yo fuera, También me hubiera hecho, Igual que la señora, También darle un abrazo, Y decirle también, Lo que es, Siente uno bonito, Mis chuladas, Muy bonito que siente uno, A escuchar palabras, Bonitas palabras, De ánimo, De verdad, Ay, Ya me mojé los pies, Me va a pegar, Calofrío, Ya me mojé mis pies, Ay, Dios mío, Y ya no les compartí, Ya fue donde estaba grabando, Más que llegó un muchacho, Y este, Ya no se sigue grabando para allá, Pero les comparto, Como el pinzán, Ya me reventó también allá, Onde estaba un muro, También, Y mi gente, Aquí es donde me faltó grabarles, Que ya la raíz del pinzán, Miren, Ya ha reventado, El cemento, De aquí del muro, Ya lo, Lo abrieron bien, Es por eso que yo les digo, Tocante el pinzán, No porque uno lo quiera cortar, Sino simplemente, Como les digo, Ya las ramas estaban arriba, Del cachito de la virgen, Ya se las cortaron, Ya quedó todo, Todo limpio ahí, Y para acá también las ramas, Ya estaban para allá, Para, Para arriba del, Del pino ya, Para, Para la lámina, También las cortaron, Ya les enseñé allá, Donde les digo que, Que está la raíz, Ante las escaleras, Ya reventó ahí, También lo de las escaleras, Entonces por eso, Que queremos cortar el pinzancito, No tanto por la basura, Porque yo ni quisiera, Que lo cortaran por la sombra, Pero pues, Puede levantar ahí, ¿Verdad? Reventar todo eso, Y pues se puede evitar, Este, Se corta, Ya a mí les digo, Me gusta porque, Pues lo dejé ahí, Para ver si salían, Pinzanes dulces, Si era, Este, Iba a ser pinzán dulce, O, O a torón, Así decimos aquí, Pero, Pues sí es dulcecito, No muy dulce, Pero sí, Y pues mi sombrita, Vean, La sombra bonita, Pero pues, Yo creo que sí, Se va a tener que cortar, ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes, Mi gente? Para allá, Vean, Ya le están construyendo, Su casita, La ruby, A ruby, El tan ahí, Así en su casita, Gracias a Dios, Y qué bueno, Que va a tener su casita, Porque les digo que, Estaba en otra casa, La verdad, Me da mucho gusto, Gracias a Dios, Yo también anduve, De una casa en otra, Y en otra, Y es una tristeza, La verdad, Andar uno por allá, Y luego que le piden la casa a uno, Y a volver a carriar, Volver a arreglar, Y es triste, La verdad, Pero qué bueno, Ojalá ya este año, Que viene ya, Deba terminar su casita, Ruby, Para que ya se venga para acá, Le digo, Es una buena muchacha, Para mí es buena, Porque a mí nunca me ha dicho nada, La verdad, Muy trabajadora, Muy limpia, Yo veo sus videos, Muy limpia, Muy trabajadora, Y este, Pues gracias a Dios, Que va a tener su casita allá, La ruby, Para que ya no ande por allá, Pero por lo malo que, Que aquí no hay kinder, Para sus niños, Aquí ahorita los niños, Son de kinder, Mira, Pero pues no está tan lejos, Valderrama, Para que los lleve, Aquí nos hago un poquito, Para acá, Para acá todo esto, Qué bonito, Qué bonito, Y pues les digo, Miren cuánta basura hay, Del pinzano, Ya que también voy a poner a, A desmugrar una ropa, Le digo, Yo voy a echar a la lavadora, Para que ya lo me ayude a, A enjuagar, Yo aquí ya tengo ya, Yo que ya voy como, Más de una semana, Con estas dolencias, Pero el que más me, Me está jodiendo ahorita, Es el de la cintura, Que me duele mucho, ¿Se acuerdan que, Esa había dicho que me dolían mucho, Mis brazos, Ese ya se me quitó, Pero ya me duele, Mi cadera, O sea, Mi cadera, Mi riñón, Ya ni sé de qué me duele, La verdad, Voy a apurar, Porque tengo que orgar, Esas planchitas, Miren, Yo pensé que no se iba a pegar, La, La clorra de Cristo, Que trasplanté, La amarilla, Pero sí pegó bien, Y acá está la roja, Y aquí hay una agüita, Ya está marchita, Mi, Mi albahaca, Cuidado que le ponga el agua, Ahorita se pone vidrita, La corona de Cristo, La roja, Yo le quito las hojitas, El tumbé a las dores, Y ahora sí se la dejo, Y ya va echando aquí su, Su otro, Su otra ramita, Ahí tiene otra, Y se acuerdan que, Que anduve plantando, Una semillita de sandía, Yo la anduve regando, Por altas partes, Y aquí está, La sandía que le di, Que le plante la semillita, Ahí están, Hay otras que tengo, Más para allá, Eso me voy a apurar, Porque tengo mucho, Que hacer, Mucho que hacer, Que tengo mis chuladas, Ya vamos gloriando, Las otras coronas de Cristo, Pues mis chulas hermosas, Esto va a ser todo por hoy, Les quiero pedir, De sus oraciones, Por favor, Pues ya le dije, Para mí también, Las oraciones, De verdad, Que ando malita, Que no puedo componer, Y también, Quiero pedirle, De sus oraciones, Para, El papá, De una sustitutora, Que, Que está malito, Bueno, No, No malo, Creo que nada, Sino que des poquito, Des poquito, Ya que el día de hoy, Se lo van a llevar a México, No sé, Si vaya a ocupar operación, La verdad, No me gusta mentir, Pero creemos en Dios, Que no, Pero, Pues lo que sea, Verdad, Si no va a operación, No, Que el Señor está malito, Hagamos oración, Por favor, Por él, Sabemos que las, No puedes poner, Agáchate, Agáchate, Yo voy en mi escuela, Agáchate, 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 Sabemos muy bien, Que las oraciones, Cuando hacemos con fe, Diosito nos escucha, Verdad, Entonces, Les pido, De favor, Hagan oración, Por, Por este, Por el papá de la suscriptora, Ya me trabé, Ya para este guachicón, Por el papá de la suscriptora, Y este, Y por mí también, Para que Diosito me mande, Mi alivio, Me quite estos dolores, Que traigo, Porque hay, No, Quiero al doctor, La verdad, No quiero al doctor, Y la quiero, Digo a esperar, Voy a amanecer un poquito mejor, Pero, Si me duele todavía, Este lado, Este lado, Que me duele más, Este, Y hoy me toca la inyección, También, Hoy me toca la inyección, Les digo, Y se termina el, El miércoles, Hoy, El viernes, Ya es la última, Ya es la última, Porque, Pues la suscriptora, Que me mandó, Para que me comprara, Mi vitamina, Inclusivo, Que me quiere ver, Así en cielo, Ay, Gracias, Mi chulada, Por quererme, La verdad, Les digo, El amor se gana, Gracias, Que bueno que, Que me quieren, Ya muchas personas, Me he dicho, La queremos, Por la familia, Nos hemos encariñado, Con usted, Muchísimas gracias, Aunque no la conozcamos, Pero, Ya la queremos, ¿Verdad? Entonces, Este, Yo le quiero dar las gracias, A todas ustedes, Por, Tomar su tiempo, De ver mis videos, De comentarme, De darle su like, Muchísimas gracias, Mis chuladas, Gracias, Gracias, De verdad, Me puse a ver los, Los comentarios, De todas las que me escribieron, Les digo, A veces no les escribo yo, Porque pues me canso, Ya que algo tan dolorcito, De la nuca, Y pues, Esto está agachado, Me, 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 Yo lo que más conté, Por las preguntas que me hacen, ¿Verdad? Por la preguntadora, Me dan esta risa, Me estaba viendo yo sola, Créanmelo, Ayer que, Que vi el comentario, Dice, Dice la suscriptora que, Doña Licha, Le quiero hacer una pregunta, Dice, Que yo, Que será, Dije yo, Entonces, Estudiar y dice, ¿Qué se echa usted en su cara? Dice que, Cuidate Licha, No tengo tal más tratada, Más que estoy flaca, Cuédole eso, Y les contesto yo, Mi chula, Me están diciendo, En relajo, O de verdad, ¿Verdad? Pero este, Ya le dije, Yo no me he hecho nada más de crema, Que me cojo de esa, De agón, De esa, Este, Crema, Crema normal, Que me he hecho, Yo nunca me he gustado, Ponerme otras cremas, Que para el paño, Que para que las arrugas, No, 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 Yo no me he hecho nada, Un tiempo, Ya tiene muchos años, Que vez cuando, Yo ya tenía, A mis niños, Que me, Tenía paños, Yo ponía la mojada de arroz, Y esa lucha me la echaba, Me la echaba por un rato, Pero para el paño, Pero no, No, No me he hecho nada de mi cara, Y le dije que no, Y pues, No se les olvide, Hacer oración, Por, Mi papá es una suscriptora, Y por mi también, Y por todo, De verdad, Pedirle a Dios por todo, Lo que yo hago, Mañana y noche, Pedirle a Dios por mis hijos, Por mi familia, Por mis amigos, Por todos, Por todos, Y que a ninguna familia, Le falte un plato de comida en su mesa, Que todos estén muy bien, De verdad, Porque a veces uno tiene comida, Que sea muy bonito, Y otro que lo gana, No tiene, Entonces, Pues hay que pedirle a Dios por todo, Y darle gracias a todos por todo, Si estamos malos, O lo que tenga, Como quiera que darle gracias a Dios, Eso decía mi padre, Para descansar, Decía cuando tenía gripa, No voy a ir al doctor, Aunque andaba amarrado, Con un pañuelo aquí en la cabeza, No voy a ir al doctor, Sola me pegó la gripa, Sola se va a ir, Sola se va a ir, Y eso es bueno, Que le pegue a una gripa, Dice porque saca todo lo que es, ¿Verdad? Entonces, Este, Si estamos, Bien, Hay que darle gracias a Dios, Y estamos malos también, También hay que darle gracias a Dios, Y no renegan, Porque no gana una de poder pegar, A veces, Diosito nos pone, Este, Pruebas, Para ver si se me da, Y yo ya tengo días malitas, Primero empecé a comer en mi brazo, Y ya después de aquí, La espalda, Y ahora con esto, Con esto me lo vemos, Y ya, Ya terminé la caja, De las funciones en viernes, Al viernes, Entonces, Muchísimas, Esto es por hoy, Bendiciones para cada uno de ustedes, Que les comenta, Les diga, Hoy, Mañana, Y siempre, Que tengan un hermoso, Y de mi torilla, Tarde, Noche, A la hora que ustedes, Vean este videito, Muchísimas gracias, Que les diga, Y no olviden, Compartan los videos, Para que vean más, Personas, Ya pues, Ya le hemos llegado, A los cuatro mil apenas, Falta poco, Falta poco, Entonces, Vamos, Muchuladas, Compartan mis videos, Apóyenme, Gracias a todas por su apoyo, Por ahí una suscriptora, También, Que me sirvió, Que ya había visto el video, Que subí ayer, Dos veces, Y le digo, Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Por repetir el video, Ya que es una ayuda para mi, Gracias y otra de verdad, Por, No faltar comerciales, Anuncios, No los salte, Ya que eso es lo que, Lo que, Me beneficia a mi, Ya que dan 50 centavitos, O, Así, Se va acumulando, Se va acumulando, Y vamos a ver, Cuánto me dan este mes, Primeramente Dios, Y con la ayuda de todos ustedes, Vamos a ver cuánto me dan, Porque, Digo, Primero Dios, ¿Verdad? Es el primero que, Que doy las gracias, Después a ustedes, Porque si ustedes no ven mis, Mis videos, Si ustedes no me apoyan, No me dan nada, ¿Sí? Entonces ya me sirven, Pues yo le digo, Ya, Si me dan mil, No me dan mil, Para mí, Son muy buenos, Porque, Le digo, Que yo leo mi canal, Porque mucha gente, De verdad, He conocido, Muchas personas, Maravillosas, Maravillosas, Muy lindas, Se tengo, Que se preocupan por mí, Cuando no hay luz, Ellas, Ay, Quisieran, Este, Llamarme, Que es lo que tengo, Como estoy, Se preocupan, Tengo a mi chula, 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 Cuando ven que yo, Si yo leo, Dicen, Esta va a estar mal, Este, Llame a la, Porque cuando no, De la casa, Que no funciona, No funciona, Porque se descarga, Y este, Y así, Muchas gracias, Muchas gracias, Y bendiciones, Para todas las chulas, Que Dios me las bendiga, Les mando un abrazo, Muy fuerte, Con mucho amor, Y cariño, Para todas ustedes, Buenos días, Bendiciones, Bendiciones,